Una violenta explosión afectó a la Fiscalía Centro Norte justo la noche previa a que se iniciara hoy el juicio por el polémico caso Bombas. Seis personas están imputadas por supuesta manipulación de artefactos explosivos y financiamiento de actos terroristas. Al parecer fue una bomba, yo creí que era un camión, yo salía de él y no había nada. Nadie comprendía el origen del violento estruendo que acabó con la calma de las calles Rivas Vicuña con las parcelas. Un explosivo artesanal compuesto por un extintor, pólvora y un sistema de relojería detonó afuera del edificio de la Fiscalía Militar. No se ha encontrado ningún panfleto, ninguna leyenda, o achubir de algún grupo que haya sido encargado de este artefacto y este atentado explosivo. ¡Liberar! ¡A los derechos por luchar! ¡Liberar! ¡Liberar! Horas más tarde este era el ambiente que se vivía a las afueras del Centro de Justicia. Amigos y familiares de las seis personas investigadas por el caso Bombas exigían el término del juicio oral que se inició este lunes. Cada vez que se ha ventilado algo ante los tribunales por esta causa, hay bombazos o anuncios de bombas. Colocación de artefactos explosivos es la acusación que enfrentan cuatro de los imputados, mientras que otros dos son acusados de financiar estas acciones. Debido a la aplicación de la ley antiterrorista, arriesgan desde diez años de cárcel. La defensa, en tanto, decidió citar al propio ministro del Interior, Rodrigo Ginzpeter, en calidad de testigo. Él, como cualquier ciudadano de este país, tendría que esperar ser citado por el primer tribunal, con la única salvedad que no va a declarar aquí en este edificio, sino que lo va a declarar en dependencia de que él señale. Más de dos mil evidencias presentaría la Fiscalía para aprobar las acusaciones. La defensa asegura que las pruebas no son suficientes para formular cargos. La prueba con la que cuenta el Ministerio Público hace muy improbable cualquier condena. El juicio, que podría durar hasta seis meses, ocurre a solo semanas, desde que la Fiscalía Regional Sur retirara los cargos contra otros 14 imputados por el caso Bombas, luego que la Corte Suprema desechara las acusaciones.